Un femicidio frustrado con posterior suicidio se produjo la noche de este lunes en una vivienda ubicada en el sector Alto de Coyhaique. Los antecedentes de este hecho fueron detallados la mañana de este martes por el fiscal Patricio Llori Echeverría y el subcomisario jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de la PDI, Diego Vadilla Reyes. Pasadas las 20 horas informando de la agresión de que había sido víctima una persona de sexo femenino y mayor de edad y también posteriormente el fallecimiento de una persona de sexo masculino y mayor de edad. Hechos que habrían ocurrido en un mismo domicilio particular y que tendrían su origen en lo que tenemos como primera información en un problema de convivencia. Ambos eran convivientes. Una de las personas, el hombre, tenía 54 años de edad y él es la persona fallecida. Y la mujer, su conviviente, 49 y resultó con una lesión grave y actualmente el día de hoy se encuentra internada en la sección de medicina del Hospital Regional de Coyhaique. ¿Fiscal, habían denuncias anteriores de violencia intrafamiliar? ¿Habían antecedentes previos? No tengo esa información en este momento para serles sinceros. Lo que sí estamos viendo inicialmente es la información respecto de la dinámica de los hechos porque sin perjuicio de que los primeros antecedentes dan cuenta de un femicidio frustrado no abandonamos otras hipótesis. Ambas personas, uno fallecido y la otra herida, hay que ver cómo ocurrió efectivamente la dinámica. Sin perjuicio de que la brigada de homicidio ha avanzado bastante en las últimas horas respecto de las declaraciones de testigos que estuvieron en los hechos y también en zonas cercanas a aquello. Había un hombre de 54 años, fallecido, y su mujer conviviente desde hace 25, 26 años, lesionada de gravedad en el hospital de esta ciudad. Consecuente con el trabajo científico-técnico del sitio del suceso, empadronamiento de testigos, interpretación del lugar, levantamiento de evidencia hematológica, etc. Es posible en esta etapa de la investigación a lo menos establecer una dinámica de entre ellos una posible agresión que finaliza con una persona fallecida de sexo masculino y con la mujer internada en el hospital regional. ¿De acuerdo con el empadronamiento de los vecinos se habrían registrado de hecho en anterioridad? Consecuente con la investigación, en esta etapa tan inicial, hemos podido recabar de que no existen registros por lo menos cercanos en tiempo y espacio de episodios anteriores de agresiones entre ambos, ni tampoco en la policía de investigación existen denuncias algunas por violencia intrafamiliar entre esas personas. ¿Será mujer no tenía lesiones aparte de la herida por propósito de estas lesiones como el golpe? Esa es materia que el Servicio Médico Legal a través de las pericias correspondientes va a realizar. Sin embargo, el dato de atención de urgencia da cuenta de que ingresa con una lesión cortante penetrante torácica al hospital. ¿Solo un arma? En el sitio de suceso solo se encontró un arma. ¿Alma blanca? ¿Alma de furo? Se trata de un arma cortante. Tras imponerse de este caso de violencia de género, se reunió el Comité Regional que aborda esta problemática y la directora del CERNAMEG, Elizabeth Gutiérrez Egers, reiteró el llamado a denunciar oportunamente estas situaciones. Y estamos muy preocupados, al igual que ustedes, de poder generar los puentes para que las mujeres de la región y del país denuncien situaciones de violencia en primera instancia. Pero no solo ellas, sino quienes tienen antecedentes respecto de situaciones de violencia al interior de las familias. ¿Por qué? Porque como Servicio Nacional de la Mujer nosotros podemos llegar, podemos entregar orientación y hacerles ver la posibilidad de ingresar a las diversas terapias para las mujeres y para los hombres que violentan. A lo mejor de esa forma nosotros podemos prevenir situaciones tan graves como la que se vivió el día de ayer. En donde no hay medidas cautelares, no hay denuncias previas, ni tampoco hay un ingreso por parte de la señora, cierto, víctima hoy día a ninguno de los programas que tenemos como Servicio Nacional de la Mujer. Entonces, bajo esa lógica, habría sido muy importante, cierto, el habernos podido comunicar respecto a las situaciones que se estaban viviendo al interior de la familia y nosotros de esa forma tener la posibilidad de actuar. ¿14-02, no? Nuestro, hoy día tenemos un fono abierto que es el 14-55, disponible los 7 días de las semanas. No se necesita ni siquiera saldo en el teléfono celular para poder hacer las denuncias, pero también referir que estamos acá como Servicio en Baquedano 257. Nosotros tenemos atención permanente. La víctima fatal de este incidente fue identificada como Jorge Márquez, de 53 años, mientras que la mujer agredida se encuentra hospitalizada fuera de riesgo vital.